Mi amor Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta, que no encuentro salvación Y como un ave quiero volar, hallar un sitio donde anidar Y esa imagen que me ata, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como un barco a la deriva que navega sin timón Si no tengo tu amor, si no tengo tu amor Soy velero en la tormenta, que no encuentro salvación Y como un ave quiero volar, hallar un sitio donde anidar Y esa imagen que me ata, que no me deja marchar Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando no estás Como una hojita seca que al viento va, busco tu amor sin descansar Como una hojita seca que al viento va Como una hojita seca que al viento va, así voy yo cuando vå yo cuando no estás ¡Adiós! Despertó mi sentimiento O la música no sé, o las luces que alumbraban O tal vez por el lugar, o la forma en que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón En el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón Y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvido Basta una miradita para darme cuenta Me sigo enamorado, me sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Me sigo ilusionado, me sigo ilusionado Basta una miradita para darme cuenta Me sigo enamorado, me sigo enamorado Basta una miradita para darme cuenta Me sigo ilusionado, me sigo ilusionado Y luego la vuelto a ver, pues después de mucho tiempo Apenas yo la miré, despertó mi sentimiento Yo la música no sé, o las luces que alumbraban O tal vez por el lugar, o la forma en que bailaba Solo sé que palpitaba mi corazón, el instante que se acercó Solo sé que palpitaba mi corazón, y sé muy bien cuál es la razón Es que a su amor nunca lo olvidó Basta una miradita para darme cuenta Hazte una miradita para darme cuenta Me sigo ilusionado, me sigo ilusionado Hazte una miradita para darme cuenta Me sigo enamorado, me sigo enamorado Hazte una miradita para darme cuenta Me sigo ilusionado, me sigo ilusionado Más que una miradita para darme cuenta Me sigo ilusionado, me sigo ilusionado Hazte una miradita para darme cuenta Me sigo enamorado, me sigo enamorado Para el rusito, allá en Sarande, con cariño Barbacena Yo quiero amarte en silencio Porque yo quiero ser el dueño de tu amor Soy prisionero, en la senda de tus besos Amargado de por mí, por quererte solo a ti Clarita de mi vida, soy prisionero de tu amor Solo a ti te deje ver, hasta la muerte te amaré Porque yo quiero ser dueño de ti Soy prisionero de tu amor Solo a ti te deje ver, hasta la muerte te amaré Porque yo quiero ser dueño de ti Salud, 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 salud Por tu culpa yo me encuentro solo Muy triste Amor Amor Por tu culpa hoy me encuentro solo Por tu culpa es que yo me he quedado Confundido igual que un niño Conocido el engaño Por tu culpa todo lo he perdido Por tu culpa todo lo he perdido Mi vida en los mejores años Por tu culpa yo he vivido Por tu culpa yo he perdido 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 ¡Oh, oh, 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 oh! Para nuestros amigos, Alejandro Bandeo, Piri Torres y Chichito Gocín. Siento celos cuando ríes, siento celos cuando lloras, yo no sé lo que me pasa, celos siento cada hora. Cada espejo del pelo que vuela al viento, de tu carita tan suave, quiero que tú siempre me ames. Celos, 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 porque eres tan bonita, por eso siento celos. Celos, 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 no quisiera sentirlo, quiero que nos amemos. Celos, 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 porque eres tan bonita, por eso siento celos. Celos, 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 no quisiera sentirlo, quiero que nos amemos. Celos, 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 porque eres tan bonita, por eso siento celos. Celos, 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 no quisiera sentirlo, quiero que nos amemos. Celos, celos, celos. Celos, celos, celos. Celos, 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 celos. Celos, 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 celos. Yo, yo tengo una compañera, pero que tenga una maña, que le guste bailar cumbias, de la noche a la mañana, sí, de la noche a la mañana. No, no importa si es lindo o fea, tampoco importa su talla Solo que baile la cumbia, de la noche a la mañana, sí De la noche a la mañana, pero si no le gusta entonces Que se vaya, que se vaya Pero si no le gusta entonces Que se vaya, que se vaya Ay, que no vuelva, que se vaya ya Nunca, nunca, que se vaya ya Que no vuelva, que se vaya ya El buen solo dice el amo, la vida me ha enseñado El buen solo dice el amo, sí, la vida me ha enseñado Más vale solo, que mal ha acompañado Más vale solo, que mal ha acompañado Más vale solo, quien mal acompaña Más vale solo, quien mal acompaña Eso te lo dice nomás, fantasina Yo, yo busco una compañera Pero que tenga una maña Que le guste bailar cumbia De la noche a la mañana, sí De la noche a la mañana No, no importa si es lindo o fea Tampoco importa su talla Solo que baile la cumbia De la noche a la mañana, sí De la noche a la mañana Pero si no le gusta entonces Que se vaya, que se vaya Pero si no le gusta entonces Que se vaya, que se vaya Ay, que no vuelva Que se vaya ya Nunca, nunca Que se vaya ya Que no vuelva Que se vaya ya El buen solo bien se lave La vida me ha enseñado El buen solo bien se lave Sí, la vida me ha enseñado Mas vale solo Que mal acompañado Más vanes o no, que mal ha acompañado Más vanes o no, que mal ha acompañado Todo el mundo hace palmas y comienzan a cantar Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Y no parece bailar Mueve, mueve la colita, muévela Para abajo la colita, muévela Para arriba la colita, muévela Adelante y para atrás Mueve, mueve la colita, muévela Al compás de Barbacena, muevela Para un lado y para el otro, muevela Y no dejes de bailar ¿Cómo suena esa guitarra, Felipe? Para vos, Ariel, de la 3980 Esto es Barbacena A gozar, a vacilar A gozar, a vacilar Mueva la colita, que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Y no dejes de bailar Mueve, mueve la colita, muévela Para abajo la colita, muévela Para arriba la colita, muévela Adelante y para atrás Mueve, mueve la colita, muévela Al compás de Barbacena, muevela Para un lado y para el otro, muévela Y no dejes de bailar ¡Nos vamos! Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que la mueva, que la mueva Que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que mueva la colita, que la mueva Que la mueva, que la mueva Mueva la colita que la mueva Cuántas noches te soñaba Cuánto tiempo te he esperado Cuántas noches te soñaba Cuánto tiempo te he esperado Y para no fueron las horas Porque nunca he regresado Y para no fueron las horas Porque nunca he regresado Porque darle tu amor Si a ti no te lo da Corazón, corazón, olvídala Buscame otro querer Para no sufrir más Corazón, corazón, olvídala Quedarle tu amor Si a ti no te lo da Corazón, corazón, olvídala Buscame otro querer Para no sufrir más Corazón, corazón, olvídala Así barba, qué rico sabor Tienes que hallar el olvido Tienes que hallar el olvido Corazón, 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 enamorado Es tiempo de que comprendas Es tiempo de que comprendas Que todo está terminado Si, si, si abAm... Lopolítale tu amor Corazón, no sufras más Para que tuve que conocerte, para que ese beso te robé Para que tuve que conocerte, para que ese beso te robé Aquello fue mi mayor desgracia, a mi vida la he echado hasta perder Aquello fue mi mayor desgracia, a mi vida la he echado hasta perder No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás Al contrario me siento contento, por eso te quiero cantar Al contrario me siento contento, y por eso te quiero cantar Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Traidora, tu la pagarás Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Tanto temprano tu la pagarás Para que tuve que conocerte, para que ese beso te robé Para que tuve que conocerte, para que ese beso te robé Aquello fue mi mayor desgracia, a mi vida la he echado hasta perder Aquello fue mi mayor desgracia, a mi vida la he echado hasta perder No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás No te creas que me siento triste, porque dices que te marcharás Al contrario me siento contento, y es por eso te quiero cantar Al contrario me siento contento, y es por eso te quiero cantar Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Traidora, tu la pagarás Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Traidora, tendrás tu castigo Tardo temprano tu la pagarás Y ya pagarás tu castigo Traidora, te lo dice Barbacena Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Tardo temprano tu la pagarás Traidora, traidora Traidora, tu fuiste conmigo Traidora, siempre lo serás Traidora, tendrás tu castigo Traidora, tu la pagarás Traidora, tu fuiste conmigo Viñal de Renfadura Viñal de Renfadura Pasando por Tirarón Viniendo de raspadura Pasando por Tirarón Puse la mujer que quiero, puse la mujer que quiero Se llama María Laos Puse la mujer que quiero, puse la mujer que quiero Se llama María Laos Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Pero sus ojos brillaban, pero sus ojos brillaban Igualita al picaflor Pero sus ojos brillaban Pero sus ojos brillaban Igualita al picaflor Quiero casarme con Mariala Porque es la chica que quiero yo Quiero casarme con Mariala Porque es la chica que quiero yo La quiero mucho, la sueño yo Se llama Mariala La quiero mucho, la sueño yo Se llama Mariala Viniendo de raspadura Viniendo de raspadura Pasando por Quirano Cruce la mujer que quiero Cruce la mujer que quiero Se llama Mariala Cruce la mujer que quiero Cruce la mujer que quiero Se llama Mariala La chica que me quisiera Me dijo que no, que no Le dije que me quisiera Me dijo que no, que no Pero sus ojos brillaban Pero sus ojos brillaban Igualita al picaflor Pero sus ojos brillaban Pero sus ojos brillaban Igualita al picaflor Quiero casarme con Mariala Porque es la chica que quiero yo Quiero casarme con Mariala Porque es la chica que quiero yo La quiero mucho, la sueño yo Se llama Mariala La quiero mucho, la sueño yo, se llama Vaya La Hoz Hemos llegado a esta plaza jugados de casa otra vez para vernos Pero hoy ya no será igual pues tendremos que hablar y tratar de entendernos Ya no podremos seguir disfrutando este amor, ya llegamos tan lejos La consecuencia es fatal si seguimos, igual ya no podrían entendernos Nuestro amor es ilegal, nunca será por más, no deberíamos querernos Lágrimas hay sobre mi corazón, porque se muere una hermosa ilusión Deberemos olvidar que existió, imaginando que esto no pasó Pero el maldito destino que ayer nos uniera, hoy nos separó Nos unirá nuevamente y entonces felices seremos tú y yo Hemos llegado a esta plaza jugados de casa otra vez para vernos Pero hoy ya no será igual pues tendremos que hablar y tratar de entendernos Ya no podremos seguir disfrutando este amor, ya llegamos tan lejos La consecuencia es fatal si seguimos, igual jamás podrían entendernos Nuestro amor es ilegal, nunca será por más, no deberíamos querernos Lágrimas hay sobre mi corazón, porque se muere una hermosa ilusión Deberemos olvidar que existió, imaginando que esto no pasó Pero el maldito destino que ayer nos uniera, hoy nos separó Nos unirá nuevamente y entonces felices seremos tú y yo Música 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 Estoy con mis amigos, brindando porque se ha ido Estoy tomando con los muchachos, porque no volverán Esa mujer estaba conmigo, solo por mi dinero Y ahora que ya no tengo más nada, solo me queda tomar Porque sí, porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero perder un día entero por ti No crean que estoy copiando, es que solo tengo una copa de más Porque ya se ha marchado y no volverán Y ayer la vi por ahí, llorando Y ayer la vi por ahí, llorando Queriendo morir, llorando Orgullosa, por tu cabello estás quedado sola Una ambiciosa, muy solita te vas a quedar Orgullosa, por tu cabello estás quedado sola Y una ambiciosa, muy solita te vas a quedar Estoy con mis amigos, brindando porque se ha ido Estoy tomando con los muchachos, porque no volverán Esa mujer estaba conmigo, solo por mi dinero Y ahora que ya no tengo más nada, solo me queda tomar Porque sí, porque sí, porque sí, porque de esta vida No quiero perder un día entero por ti No crean que estoy copiando, es que solo tengo una copa de más Porque ya se ha marchado y no volverán Y ayer la vi por ahí, llorando Queriendo morir, llorando Orgullosa, por tu cabello estás quedado sola Una ambiciosa, muy solita te vas a quedar Orgullosa, por tu cabello estás quedado sola Y una ambiciosa, muy solita te vas a quedar Amigo Chávez, para vos Y aquí está el favor No se va la pena Para todo el sur de Buenos Aires La tarde se fue alejando Y quedé con tu partida Con los ojos empapados De llorar tu despedida Cuando se quiebran los sueños Como un cristal en las manos Son profundas, son profundas las heridas Que de amor me van matando Anoche no dormí Cuando apagué las luces, vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz, el sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche no dormí Con solo los recuerdos de tu amor En vano me quise olvidar Y sufro En vano quise olvidarte Si quedé con tu mirada En vano quise que mueran Ilusiones y esperanzas Los días enteros paso Recordando nuestra historia Las noches enteras Ando con tu amor En mi memoria Anoche no dormí Cuando apagué las luces, vi tus ojos Y fue como sentir Toda la luz, el sol dentro de mí Anoche no dormí Tus besos me estuvieron desvelando Anoche fui feliz Con solo los recuerdos de tu amor Anoche no dormí Con solo los recuerdos de tu amor Y en vano quise que mueran 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 Te juro vida mía no te entiendo No sé tus sentimientos Pareces que tu amor es paraíso Tres meses, un infierno Te quiero tanto que no puedo Llegarme ya ni estarte sin tus besos Te amo tanto Y es por eso Cuando no estás mi corazón te caña Se mueve de celos que pierde la calma Porque tú eres lo que ilumina mi alma Y cuando no estás mi corazón te reclama Que estás sosteniendo a mis labios Te llaman Sufín y el de mi amor Vaya este saludo musical Para nuestro amigo Llegarme lo cuyo Que ya no es el gusto Arbacena Hace estos momentos me pregunto Si estamos perdiendo el tiempo Si nuestro amor es primavera Y otras veces todo invierno Te quiero tanto que no puedo Llegarme ya ni estarte sin tus besos Te amo tanto Y es por eso Y cuando no estás mi corazón te caña Se mueve de celos y pierde la calma Porque tú eres lo que ilumina mi alma Y cuando no estás mi cuerpo te reclama Y usted sosteniendo a mis labios Te llaman Sufín y el de mi amor Y cuando no estás mi corazón te caña Se mueve de celos y pierde la calma Porque tú eres lo que ilumina mi alma Y cuando no estás mi cuerpo te reclama Que esta su extrañora a mis labios le llama Su sueña de mi amor Cumbia, cumbia, cumbia Y de la cura pues Y llora, y llora esa cura Palmasina Y dale ese saludo Para el amigo de la mano En la arena mojada En la arena mojada Con el dedo dibujé Un corazón con tu nombre Se fue como ilusión En la arena en la playa Yo dibujé Yo dibujé Un corazón con tu nombre Yo dibujé Yo dibujé En la arena en la playa Yo dibujé Yo dibujé Un corazón con tu nombre, yo dibujé, yo dibujé Esta es la historia de un niño moreno Que a la tempestad desafió No llores, no llores, no llores mi amor Si el mar llevo al niño, su almira el Señor No llores, no llores, no llores mi amor Si el mar llevo al niño, su almira el Señor Sobre esas aguas verdes, siempre arrojo una flor Para mi niño negro que soñó ser pescador Para mi niño negro que soñó ser pescador Y cuando al llegar el alba en mi mano me voy Me siento que algo me guía Al levantar el maquillón Al levantar el maquillón Sobre esas aguas verdes, siempre arrojo una flor Para mi niño negro que soñó ser pescador Para mi niño negro que soñó ser pescador Y cuando al llegar el maquillón Y cuando al llegar el alba en mi mano me voy Presiento que algo me guía Al levantar el maquillón 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 ¡Suscríbete!